¡Hola panditas! Bienvenidos a Coffee Time Andy. En esta ocasión visitamos la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. La exposición incluye 16 módulos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea y 3 de la Marina Armada de México. El acceso es totalmente gratuito. Al primer módulo que entramos, tenía todo lo relacionado a los perros militares. Y había una estatua en honor a estos valientes caninos. Un protector de genital para que no te muerda el perro. Por primera vez toqué una macana, cacheporra, garrote, bolillo o como quieran llamarle que usan los policías y militares para controlar a individuos agresivos. Solo está permitido golpear en zonas blandas como en las caras internas y externas de los muslos. Para producir dolor e inmovilidad momentánea, sin causar reacciones permanentes. Nos explicaron cómo funcionan los paracaídas. Entonces, en cuanto quede completamente tensa, va a reventar mis pulmones. En cuanto se revienten, mi bolsa de despliegue se va a abrir por completo, generando que mi paracaídas se empiece a hacer. El paracaídas va a ir doblado como en zig zag en la parte de adentro, generando que cuando se desdoble, también se desdoble como en zig zag, generando una perdura suave y evite de acción. ¿Pero se está vingrando, Tena? Sí. Como pueden ver, panditas, hay mucha gente y el sol está fuertísimo. Estos son los diferentes vestuarios de la mujer militar. Está el de revolucionaria, el de enfermera, el de servicio militar, el uniforme de gala del Colegio del Aire y el del heroico Colegio Militar. Hoy día ocupan generales, jefes, oficiales de tropa, todo completo. Este es el uniforme de la Policía Militar. Ay, panditas, estoy muy triste porque no alcanzamos a ver a los caballos. ¿Este perrito qué hace? Se llama Sobre, tiene unos años, ¿verdad? ¿Le da muy bien? ¿Sobre? Que se llama Sobre, ¿verdad? No, se le tiene dos años, ¿verdad? Sobre, bien muñecote. Bien muñeco. Sobre, sobrecito. Y sobre, 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 sobre perros, también hay perros. El discrimina. No le quitan la mirada a usted, ¿verdad? No. Había exhibición de avionetas, helicópteros, barcos y te podías subir a ellos y tomarte fotos, pero la fila estaba enorme. No le quitan la mirada a usted, no le quitan la mirada a usted. En la tienda de recuerditos compramos unos llaveritos en forma de bala y de granada. Un dato curioso es que el traje para desactivar bombas pesa 50 kilos en total. Imagínate cargar eso, este traje te salva la vida, aunque aún así quedarías con grandes quemaduras si llegara a explotar la bomba que se pretendía desactivar. Miren panditas, me coloque un traje para camuflarse en la selva. En México fabrican sus propias armas y balas, pero aún no las exportan a otros países. Se queda solo en tierras mexicanas. miren este brazo, es para que los estudiantes de medicina y enfermería practiquen para sacar sangre o inyectar. Anteriormente se inyectaba la entrega y ya con todo esto ya es un poco más fácil y... Miren sobre todo y seguimos sacándonos sangre. Así es. Así es. Los militares también tienen criaderos donde producen leche, huevos, etc. Miren estos extraños uniformes antiguos llamados vestuarios de dragones de la reina y coracero de Tulancín. Mucha gente piensa que es para cocinarle al ejército, pero no es para la población civil que se encuentra dañada. ¿Cómo tiene su boca? Con sus dientes y su lengua y todo. Este es un barco de la Marina Rescatista. Y luego puedes abrir tu ventanita. Entramos al centro de comunicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Con cuidado. ¿Ya mero termino el recorrido? Ahí vamos. Ya. Después de un buen rato me imagino. Sí. Andan bien chapeaditas ya. Pero este vehículo se llama CECOMO, Centro de Comunicaciones Móvil. Este vehículo entra en funcionamiento principalmente en caso de desastres. Cuando se activa el plan de N3 es cuando entra en funcionamiento este vehículo. Este vehículo cuenta con su propia fuente de alimentación. Eso es todo panditas. No grabe todo, pero espero hayan disfrutado este video conociendo algunas cosas de los militares. No olviden suscribirse a mi canal. Y si les gustó activen las notificaciones para que sepan cuando subo video. Eres bienvenido. Saludos y besos. Bye bye. Música Gracias por ver el video.